Bueno, lo primero, gracias a las tres universidades por dar la oportunidad al Consejo General de participar en esta iniciativa. Ya lo decía antes Antonio, los trabajadores y las trabajadoras somos resilientes y además nos reinventamos permanentemente y esta es una ocasión más. Por lo tanto, muchas gracias. A ver, deciros, efectivamente estamos ante una pandemia que ha venido a demostrar que hay una fragilidad en la sociedad verdaderamente importante, un escenario de riesgo inminente y de vulnerabilidad que afecta a todas las estructuras del Estado, pero que también ya sabemos que no afecta a todas por igual, que nos afecta a unos más que a otros. Las redes de apoyo formal e informal se han suspendido y por tanto se requiere de una acción protectora que sustituya a esto desde los distintos sistemas de protección. Y sin lugar a dudas, el sistema de salud ha sido un sistema importante, vital y prioritario en todo este escenario, pero no lo es menos importante el de servicios sociales. Entonces, estamos haciendo desde el Consejo General una encuesta sobre la profesión en este momento, sobre el tema del COVID, a la que os invito a que participéis, la podéis encontrar en la página web. Tenemos un número importante de ya respuestas y quiero compartir con vosotros y vuestras algunos datos. Mirad, el 33% nos dicen que tuvieron información suficiente respecto al tema del coronavirus. El 36% nos indica que se le entregaron medidas de protección. Otro tercio de la población nos dice que se le facilitaron recursos tecnológicos. El 67,3%, es decir, dos tercios de la población, decía que era necesario tener presencia el trabajo social en esta crisis. Y un 95% a estas alturas, a día de hoy, nos dice que no se han reforzado los plantillas. Antes lo veíamos también y lo decía José Manuel, es verdad, se ha hecho un esfuerzo desde el Estado, se ha dotado de medios, pero seguimos con una rémora, yo diría que histórica. Y es que los fondos no llegan con la rapidez y con la inmediatez que tienen que llegar, en muchos de los casos, a los ayuntamientos que como administración más próxima a los ciudadanos, al final son los que están dando la cara y la respuesta inmediata. Por tanto, os decía, la respuesta a las administraciones públicas es muy dispar, ¿vale? Y si antes del COVID-19 teníamos 17 modelos, teníamos la autonomía local de 8.140 ayuntamientos, lógicamente esto del día 14 de marzo al día 15, que empieza el estado de alarma, lógicamente no cambia. Por tanto, lo que quiero decir con todo esto es que esta profesión está y quiere estar a pie de obra. Fue en un primer momento el desconcierto y el impas en el que, por todo el tema de las medidas de carácter preventivo y demás, pero nosotros estamos pidiendo como profesión, y ahora voy a hablar porque yo voy a hablar del trabajo social en general, no particularmente de los servicios sociales, aunque más porque es un sistema más extendido, ¿no? Pero estamos pidiendo que los ayuntamientos se abran, que a la gente se les deje trabajar, que el tema y el sistema de teletrabajo ha sido un sistema y una medida que nos ha servido en un primer momento, pero que debemos irnos a la atención personalizada y a estar en los centros de trabajo, con las garantías necesarias, pero en los centros de trabajo. Por tanto, hablamos esta tarde de retos, de iniciativas, sin lugar a dudas, y ya me han dicho los compañeros que me han precedido, hay que reforzar, asegurar y ampliar los cuatro pilares del Estado de bienestar, sin lugar a dudas, es preciso hacer una previsión del impacto del periodo post-crisis, y por tanto es urgente que convencemos a asentarnos y a asentar los cimientos para abordar el previsible impacto económico, social y laboral. Y aquí, generar estructuras y espacios para trabajar conjuntamente, tanto las administraciones como las profesiones, como la academia, como los actores sociales, es una obligación y una exigencia para con nuestro país. Podemos deciros que somos muy maravillosos, en espacios fantásticos, pero yo creo que es el momento, y lo digo con la absoluta honestidad, de actuar desde todos los ámbitos, con humildad, con responsabilidad compartida, arrimando el hombro para salir en mejores condiciones de esta crisis. Y lo que es obvio y evidente es que el CRO no se ha puesto en marcha ya, es decir, que todo lo que no hagamos en este sentido y de manera conjunta, será un error. Y por tanto, claro, el sistema de servicios sociales debe dar respuesta a la población, pero desde ese principio de universalidad al que no hemos llegado todavía. Y ahí tenemos los graves problemas que comentaba antes la compañera, en la atención sociosanitaria, ¿verdad? Y esa relación con la atención de los servicios sociales. Y no estamos, esa coordinación no es estructural, esa atención no es estructural dentro del sistema de sanidad y de servicios sociales. Y nos encontramos con situaciones verdaderamente preocupantes. ¿Cómo ha sido nuestra crisis? Yo os tengo que decir que hemos hecho un esfuerzo ímprobo porque entendíamos que el trabajo social en este momento tenía que estar en las urgencias de todos los hospitales de este país y en jornadas de mañana, tarde y noche, teníamos que haber tenido trabajadoras y trabajadoras sociales sanitarios y no sanitarios, porque igual no tenemos número suficiente. Pero había una prioridad y la prioridad es que teníamos que estar acompañando a las personas afectadas que entraban con una vulnerabilidad extraordinaria y en la atención y acompañamiento de estas personas y con el exterior, con sus familias. Hemos visto muchas, muchas miles de personas que se han estado un día, dos días, tres días en urgencia sin saber las familias de ellos y quién ellos hubieran de sus familias. Y esto no es difícil de abordar. Esto basta que estemos en la hoja de ruta de lo que es la atención de estas características desde lo que es la administración, el sistema de salud y el sistema de servicios sociales en general. Y lo decía antes también José Manuel, y es verdad. Yo espero que esta responsabilidad como servicio esencial venga para quedarse. Esto no puede ser una iniciativa puntual ante una situación de esta naturaleza. Los servicios sociales hemos demostrado durante décadas que hacemos una labor de primer orden en evitar situaciones de mayor vulnerabilidad y generar espacios de mayor concordia. Y por tanto, esto tiene que venir para quedarse. Es verdad que tenemos estructuras normativas desde las que podemos trabajar y los tenemos, los catálogos de prestaciones de servicios sociales están ahí. Sí, sí, pero es que lo que hay que hacer es dotarlos con el presupuesto suficiente para que esto se pueda ejecutar, porque incluso teniendo derechos subjetivos reconocidos no le llegan a la ciudadanía. Estamos ante una gran oportunidad y un gran reto, y es agilizar la gestión, las infraestructuras y los recursos. Nuevamente la administración digital tiene que venir para quedarse. Esto tiene que ser un aprendizaje del Estado y de todas las administraciones. Hay que dotar con los medios suficientes y la tecnología suficiente para que esta administración digital esté y para que la ciudadanía y la brecha digital en la ciudadanía desaparezca. Pero tenemos también que abordar como reto acortar procedimientos, ¿vale? Y el tiempo de la resolución y la implementación de recursos. Priorizar las resoluciones de urgencias tramitadas ya. Eliminar suspensiones y priorizar las que se encuentran en valoración, utilizando lógicamente instrumentos técnicos como son los informes sociales y las trabajadoras sociales. Y antes también se ha dicho, ¿vale? Los sistemas de recogida de información o somos capaces de exigir que sean ágiles, veraces, fiables, transparentes, o de lo contrario tenemos un problema, Houston. Porque no puede ser que los datos, y lo estamos viendo en esta crisis, ni siquiera para saber cuántos datos tenemos de afectados o de fallecidos, o de... está habiendo problemas. Porque, en fin, esta relación entre el Estado, las comunidades autónomas, en determinadas cuestiones, oye, tengamos que exigirnoslo. Los ciudadanos hemos cumplido, ¿eh? Y de manera muy exquisita. Por tanto, tendremos que cumplir que esas informaciones, que son esenciales y básicas, para hacer un análisis posterior, para saber cuál es la situación del momento, estén encima de la mesa. Y sin lugar a dudas, dentro del sistema de servicios sociales tenemos un gran reto, que está todavía sin cumplir, y es el tema de la financiación. Continua y estable. El plan concertado, hace ya, ¿qué? 35 años, algo más. Claro, nace con una financiación tripartita. ¿Qué ha venido pasando? ¿Quién ha venido soportando el plan concertado, los servicios sociales en este país? Las arcas municipales, mayoritariamente. Entonces, es momento para exigirle a las administraciones el cumplimiento comprometido por todas ellas, ¿no? Y claro que las políticas sociales deben basarse en derechos de ciudadanía y eliminar cualquier atisbo de asistencialismo y de beneficencia. Sí, sí, lo sabemos muy bien en esta crisis. Esto de las ayudas benefico-asistenciales de alimentación, pues es vergonzoso. Es vergonzoso. Y hay medios, hay formatos, también lo ha comentado José Manuel. Es fácil. Respetar la dignidad de las personas es fácil. Hacer una transferencia y permitir que esas familias que tienen a sus hijos en casa y que necesitan esas medidas, podamos hacerlas de esta manera, dignamente, y no a través de bolsas de alimentos, de telepizzas, y de algunas cuestiones que son más que cuestionables. Entonces, lógicamente, se debe garantizar la responsabilidad pública para lograr la universalidad de los derechos sociales y que atiendan a todas las situaciones de necesidad de la población. Y estamos hablando de esa necesaria garantía de ingresos que goce de la condición de derecho subjetivo al objeto de reducir de una vez la pobreza y la desigualdad en este país que venía creciendo vergonzosamente. Y yo creo que también, en un acto de autocrítica y de honestidad, como he empezado diciendo, tenemos que replantearnos también, posiblemente, la metodología de intervención desde la profesión. No pasa nada, creo que son escenarios para avanzar y para crecer como profesión. Y hay que poner en valor escenarios y desarrollar más el trabajo social grupal y el trabajo social comunitario. Y debemos centrar los esfuerzos en trabajar en las relaciones e interacciones personales, familiares y sociales, y en los recursos de apoyo en estos tres niveles de intervención. En el individual personal, centrando esa intervención en favorecer las capacidades de las personas para que puedan desenvolverse con mayor autonomía y favoreciendo su capacitación personal. En el ámbito familiar y grupal, hay que crear grupos entre el propio sistema familiar y colaborar con las organizaciones y redes externas de apoyo, familia externa, vecinos, organizaciones sin ánimo de lucro, la escuela, los centros de salud. En el ámbito comunitario, que estos dos ámbitos están muy abandonados, es recomendable trabajar en la generación de redes solidarias y apoyo comunitario, bien apoyando las existentes o las que puedan surgir, bien iniciando o liderando su creación a posteriori para que puedan continuar y puedan ser un referente dentro de la sociedad civil. Y hay una cosa que está clara, la resiliencia solidaria será mejor que la residencia individual. Y sin lugar a dudas, por aquí debe cruzar en la profesión. Yo quiero poner también el acento en otro aspecto, y es no dejar detrás a la España vaciada. Decíamos antes que es verdad, que la acción de las entidades locales ha sido una opción en este contexto de emergencia de primera magnitud. Han sido las primeras en estar atendiendo a las personas y a la gente más necesitada. Y por tanto, como el medio rural tiene unas peculiaridades muy específicas, el acceso a los reservicios y a las prestaciones, tenemos que no olvidarnos de esto. Se hablaba mucho de la España vaciada, se hablaba mucho, ¿os acordáis? Pero ayer, de hacer un plan estratégico para la soledad y el aislamiento, mira con qué situación nos estamos encontrando con las personas mayores. Creemos que es necesaria una clara apuesta por la intervención desde la proximidad, la detención del riesgo, la transversalidad y los servicios sociales para luchar contra esta pandemia y lo que nos viene. No me voy a meterme más en la coordinación sociosanitaria, pero quiero hacer un apunte, y es que seguiremos pidiendo desde el Consejo General de Trabajo Social que el trabajo social sanitario sea reconocido como profesión sanitaria. También un apunte muy rápido a las compañeras y compañeros que están trabajando en el ámbito de educación. En estos momentos es urgente y necesario esa coordinación entre servicios sociales, educación, con salida, con justicia. Tenemos que abordar temas fundamentales que afectan a nuestros menores, temas de acogimiento familiar, de desamparo, de pobreza infantil, de abandono escolar. Y también quiero nombrar al trabajo social forense. Y además quiero decir que, y Agustín Arzado, desde este Consejo General, desde el primer momento que saltó esta crisis, hemos tenido clara una cosa. Hemos hecho actuaciones conjuntas con la Asociación de Trabajo Social y Salud. Las hemos hecho con Trabajo Social Forense. Han dispuesto de un dispositivo de urgencia en los juzgados para atender a jueces y fiscales en situaciones de guardia ante situaciones de vulnerabilidad. Y hemos hecho también documentos y propuestas conjuntas con la Asociación de Trabajo Social Penitenciario, que tienen una labor de primer orden en la relación de las personas presas con su entorno familiar en este momento donde las emociones, las crisis, están cobrando una dimensión verdaderamente importante. Perdóname, tienes que ir terminando, por favor. Vale, bien. Quería hablar de otro elemento que me parece de primer orden, que es el tema del trabajo social en emergencias, que creo que está bastante abandonado. Y yo os digo que desde la estructura colegial hemos creado el GEIS, el Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales, y estamos en contacto con los 36 colegios de todo el territorio, trabajando con los grupos de emergencias, poniendo a las compañeras a disposición de las autoridades competentes en cada lugar para acompañar y para estar colaborando como profesión en esos escenarios. Y, bueno, para ir terminando, deciros también que esta crisis nos debe servir para entender que tenemos que reflexionar, que analizar, que proponer, que corregir y que reforzar desde la competencia personal y la competencia colectiva. Y es verdad que hay una visión muy reduccionista de la crisis en el sentido de que se está poniendo por encima de todo el tema de lo sanitario, que por supuesto, pero no es menos cierto que esto, y lo económico, que esto nos deja un poco a la parte social más en sombra. Y solo, muy rápido, deciros que hay escenarios posibles, y a mí nos preocupa uno especialmente, y es la utilización perversa del sistema de servicios sociales, para que pueda intervenir en situaciones de dificultad económica donde no es necesaria ninguna intervención social. Es decir, no queremos ir a la vuelta a que se dediquen los servicios sociales a asignar prestaciones sin que estemos hablando de una situación donde la intervención social sea ahí necesaria. Pero podemos encontrarnos, y muy brevemente voy a describir unas situaciones, ¿con qué situaciones nos podemos encontrar en la post-crisis? Pues mirad, nos podemos encontrar con situaciones claves de pérdida de miembros, de personas afectivamente y familiarmente importantes y significativos, donde los duelos sean complejos y dolorosos, y las lesiones psicosociales realmente sean complejas y difíciles. Y también en otra vertiente que es la afección y el daño que supone al sistema familiar el desequilibrio internacional entre sus miembros. Otra situación en la que nos podemos encontrar después de esta crisis es la situación de dificultad y conflicto convivencial. Situaciones que se han producido, que podían estar de antes o que se han producido en este confinamiento. También yo quiero hablar muy rápido, y voy terminando, en el actual sistema de atención a la dependencia. Tendremos que revisar el sistema de atención a la dependencia. Habrá que incluir indicadores sociales, nuevas visiones de servicios residenciales y convivenciales como la atención domiciliaria o servicios intermedios para personas mayores y también para otros colectivos. El tema de la intervención en la exclusión social. Bueno, pues aquí estamos en una carencia importante. Han sido los grandes olvidados. Se han diseñado ahora dispositivos porque no podían estar en la calle por la situación de alarma. Pero alertamos ¿qué pasará cuando podamos volver a estar en...? Termino ya, ¿eh? ¿Qué pasará cuando podamos volver a estar en la calle? Estos dispositivos desaparecen, se cierran y volvemos a estar en deuda con este colectivo. Y como decía antes, la intervención y la creación con redes de apoyo dentro de la comunidad. Y para ir terminando, creo que estamos ante una oportunidad y es la aproximación y reforzar las relaciones entre la academia y la profesión. Hemos salido, yo creo que debemos salir del espacio de confort en el que nos encontramos, tanto la academia como la profesión, lo digo con sinceridad, y responder con profesionalidad y desde nuestras capacidades para abordar este cambio que puede ser una oportunidad, pero que también puede ser un riesgo para el trabajo social. Leí esta mañana una cosa que me gustaba y termino y la comparto con vosotros. Debemos prepararnos para la prudencia como norma, la moderación como actitud y la responsabilidad como principio.